¡Suscríbete al canal! Disfrutalo, por favor, respírate, va a ser bien, va a ser bien Bueno, bueno, entonces ahora vamos a hacer la posición de la vela ¡Ay! La vela es buenísima, es buenísima Vas a ver que nos va a hacer re bien a todos porque es como que te circula, ¿no? Perdón, yo me tengo que ir a las 10, ¿cuánto falta para que termine? No, Nisi, yo no quiero saber, no lo cuentes, no me interesa Pero, ya tenemos la clase, si vas a hablar de Eduardo, yo tampoco quiero escuchar ¿Qué Eduardo? Ernesto, Ernesto ¿Qué onda? ¿Tiene que ser de alguna orquesta? Tiene que tratarlo como si fuera una tipulación común ¿Alguien sabe algo porque no vino? La verdad, yo tampoco sé, demoní La llamé por teléfono en varias oportunidades porque quería saber qué pasaba con este tipo El de chas Pero un momento, vos no sabías que estabas chateando con su marido No Y entonces, si lo hablás ¿Con quién? Con tu amiga No, ni en pedo, no, 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 olvidate, no, no lo voy a, pero no Esto es un secreto, es un secreto, ya está, listo, cerrado Él no habla, yo no hablo, no existió, no pasó, ya está No, pero vos crees que porque hables o porque no hables las cosas no pasan, las cosas pasan igual A mí me dijo que se encontró con este tipo de chas ¿Qué sabían? Ah, ¿eso no sabían? No Sí, y no se gustaron, parece, una desilusión Mejor que se desilusione ahora y no cuando ya esté toda enganchada, mejor, mejor Ay, Laura, por favor, no seas tan pesimista, ¿querés? No, ¿a qué querés que sea optimista? Y contame cómo hago, porque digo, vos tenés un amante Pues esta, que el médico volvió con la esposa May, el tipo la deja dos segundos antes de casarse El Tano ya tiene novia nueva Y el pelotudo de Pablo volvió con vistes ¿De dónde querés que saque optimismo? Yo me la pasé diciendo, que me iba a morir, pensando Y no pasó, no me morí, no, 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 no fue verdad Y además, son cosas mías, ¿no? Tampoco tengo que andar contándolas, diciéndolas para que pasen ¿No te resuena nada de lo que estoy diciendo ya como para ir leyéndome? ¿Así me echás? Esto es lo que te van a dar lindo, ¿eh? Sí, no hace falta que me cuides Ahora Ahora no, no hace falta Quedate tranquilo, gracias ¿Vos avisame? Sí ¿Sí? Pero no hace falta, gracias ¿Perdón? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando con Francisco? ¿Estás abriendo la pista nuevamente? No No, no, no Ay, yo siento que cada huesito que estiramos es como el pesito que gastamos Y es la plata mejor invertida Me encanta Sí, yo lo que siento es que voy llevando cada vez más tarde al trabajo Que es lo único que me pone contenta en el día Yo ni eso, que tengo que ir a la clínica a atender a la mujer del doctor A hacerme la tonta Está jodiendo ¿Cómo la vas a atender vos? No entiendo ¿Estás de novio o no estás de novio con él? Ya, que a vos esto que voy a decir te va a parecer un disparate, André La gente que está casada no se acuesta con otras personas Bueno, basta, Laura Si están dispuestas a callarse, chicas, por favor Si están dispuestas a callarse, vamos a hacer el camello No, yo te agradezco un montón Perdón, yo, mirá, paz interior no tengo No la voy a encontrar en este momento Señoras y señores, pasajeros Señoras y señores, no me voy a pedir Ay, de su presión Le doy una bienvenida de plaza Ay, les avisamos que esto me viene a contar con dos heridos de la mamá delante y dos días atrás A pesar de que eso es un vuelo privado Tenemos que cumplir con la fe en la cinta y nada Con el término yo no tengo que hablar para recuperarlo Porque yo ya tengo otros planes para recuperarlo No es necesario que hable para que pase nada ¿Ah, sí? ¿Algo planeado? Eh, sí, sí Ya tengo otros planes, sí Nosotros tenemos que reírnos otra vez Tenemos que ser cómplices Tenemos que estar solos, sin Federica en el medio Todo eso Bueno ¿Y en eso consiste el plan? Eh, sí, sí Ah, en realidad, sí Bueno, lo voy a llevar a una bodega Con la excusa de probar unos vinos Así que vinito va, vinito viene ¿Eh? ¿Qué pensás? ¿Vos qué pensás? Oh, no, justo ahora que estoy apurada Si te ocurre hacerse el freudiano Eh, chicos, paren Eh, se calman No pasa nada Estos pibes quieren joder Si no te quieren escuchar, dejarlo Estos pibes quieren matirse Pero después cuando no sepan cómo inflar un chaleco salvavidas Que no me piden a mí que se lo diga Dame un whisky ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya? Bueno, nos encantó, sí, nos encantó Muchas gracias, muy linda la clase ¿Qué? ¿Le pagaste? No, ya quedé, yo quedé con ella que le voy a pagar en... Ah, bien Gracias, nos encantó Gracias, nos vemos la próxima Dale, hasta luego Ay, André, no me preguntes alante de ella cómo le voy a pagar Me haces quedar mal Yo quedé, es una conocida de una conocida Y quedé que nos iba a dar un abono por... No importa Bueno, está bien, me muero si no le pagás No te voy a hacer quedar mal Sí, qué raro, qué raro Ale, que todavía no llegó ¿Por qué raro? Sí, para mí, para mí No sé, para mí, este sabe algo de Ernesto No, purísimo No, no te hagas la cabeza Por ahí está raro por otras cosas ¿Qué otras cosas? ¿Qué puede ser? No sé, mil cosas El trabajo, de... No, 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 nada que ver, nada que ver Bueno, no pienses en Ernesto Porque dijimos que no íbamos a hablar de él Vos lo estás trayendo todo el tiempo Lo tenés en el ambiente ¿Entendés? ¿Lore, yo no te estoy hablando de Ernesto? No, no, Lore Yo te estoy hablando de Alejandro Te estoy diciendo que Alejandro está raro Que me parece raro todo Que me esquiva todo el tiempo Que ni me toca, ¿entendés? Algo está pasando Sí, sí Ah, ese debe ser Bueno, ¿viste? Relajate, relajate Que no se te lo entes todo ¡Ale! ¡Lorezo! María, una ambulancia, por favor No, 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 no Le chocó el 29 de costado ¿Cómo el 29? ¿Cómo el 29? ¿Sabían que doblaba el 29? No, yo no... No, yo no... No, yo no... Pero no se pongan nerviosas No pasa nada Yo tenía cinco años Y mi mamá se olvidó de mí en el colectivo Y cuando me di vuelta no la vi Me puse a llorar ¿Viste? Es que sé yo Como cualquier nena de cinco años Que se conoce La reunión de todos los lunes Cada uno dice lo más triste Y lo más feliz que se te viene a la cabeza Mientras dura el relojito ¿Qué relojito? Muy bien Ahora, una feliz Eh... ¿Una feliz? La primera que se te ocurra Ay... Rápido, dale Bueno, tengo muchas, pero... La primera Cuando Pablo me besó por primera vez Él me mandó un mensaje de texto Porque estaba muy deprimido No sé por qué Y yo me fui a la puerta de... ¿Me avisás cuando terminen con toda esta pedorrada New Age? Porque la verdad es que es para pegarse un tiro Laura, ¿qué es lo de la pedorrada New Age? ¿Perdón? Perdón, pensé que lo había dicho un poco más bajo No... Perdón Ahora... No... Contanos vos Algo triste No, no, yo no voy a jugar este juego No es un juego Tenés 40 segundos Necesito trabajar No se le puede dar una pichicata o algo Para que no hable Es un golpe, señora Vamos a hacer una tomografía Ya sé que es un golpe María, por favor Que María me cuide el gusanito Porque no decaiga No puede caer No, no decaiga ¡No, señor! ¡No, no, no! ¡Eres no son convulsiones! No, no, es el gusanito ¿Cómo es? ¡No, no, 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 no me acompañe! No te preocupes Yo te voy a llamar Quédate tranquila Tocame el ascensor Yo después hablo con el médico Sí, tocame el ascensor ¿Algo triste? Sí, sí, soltalo Triste para mí es llegar a mi lugar de trabajo Ponele Y que estén todos jugando a este juego pedorro En el que todo el mundo tiene que decir algo triste O qué o qué sé yo Triste está clarísimo Que es lo que me pasó ¿Qué querés que cuente que perdí un bebé? Ya todos lo sabemos Salvo que quieras que cuente algún detalle morboso Para que todo el mundo se relama Algo que nadie sepa ¿Querés que haga eso? Eso para mí es triste No hace falta, Laura ¿Qué cosa? No hace falta Lo que estás haciendo Que me expongan así no hace falta Es una estupidez Laura, ahora algo feliz Dale, 30 segundos Algo feliz Algo que te haga feliz Sí, algo que te haga feliz No, no se me ocurre Algo te debe hacer feliz ¿Que me haga feliz a mí? Sí ¿En este momento? Me haría muy feliz, por ejemplo Ya sé Hay algo que me hace muy feliz Me va a hacer muy feliz Tomarme un café Mientras ustedes siguen jugando a esta pelotudez Vamos, vamos Hola Vamos, que no quiero llegar muy de noche ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien, lo que pasa es que no quiero volver con la noche Por eso estoy medio apurado Es acá nomás, a 200 kilómetros ¿200? ¿De 100 de ida de vuelta? Trajiste mapa que yo no sé cómo llegar Traje todo Traje todo Traje todo Traje todo Traje todo Quedate tranquilo Sí Ahí está Relajate, disfruta Es un paseíto que vamos a hacer Ahí está Para así nos vamos Juntos ¿Qué hace acá? Y ella sabe de vinos Está bueno que vengan Porque vamos a una bodega Y no hay nada mejor que saber de vinos Para ir a los dos Claro, no te entiendo Sos insólito Sabés que no me la banco Y la invitás igual Pero salimos juntos los dos ¿Me entiendes? Es bueno que tengas Sí, sí Hola Hola Preparados para la Rue de Vans Eh, preparados para eso Ahí estamos Bueno, qué lindo día nos tocó, ¿no? Sí, sí, sí Hermoso Sí, sí Bueno Bueno, vamos, ¿no? Vamos La Rue de Vans Bien, bien No soporto a los pasajeros comunes Menos voy a soportar esto En lejos bochincheros Haceme un refir De guita es así Así Hacen lo que quieren Son como monos Ay, chicas Por favor No sean amargas Disfrutemos Que estamos los tres tomando Chupando un poquito Vos no podés tomar Vos tomás medicación Y yo no te vas Yo dejé la medicación Hace dos Semanas ¡Epa, la ley! ¡Ah, la pa! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Ya tiene tu necesitas! ¡Ay, por favor! Bueno, bueno, bueno Un vasito Sí, ahí voy Me voy a encargar de la seguridad Me voy a encargar de la seguridad ¡Pum, al favor! ¡Ey, hermoso! Bueno, me completo la ficha Por favor, la firma Y después se va a cambiar Eh, Lorena ¿Me acompañás al consultorio Que quiero hablar contigo? No, hablemos acá Dígame lo que necesita No, no, no Te estoy tratando de ubicar Desde ayer Pasemos al consultorio No, no, no es necesario Porque somos Jefe, empleada Este, cualquier cosa Que me tenga que decir Me la puede decir En este ámbito No puedo En este ámbito Pasar al consultorio Me parece que no tiene nada que ver Susana, si sos tan amable Sí, doctor Manda ponerte El permanganado Gracias Este Así que me... Marina, sos mi novia Entonces no me podés tratar así Te pedís tiempo Para ordenar todo Tiempo, tiempo Tiempo, ¿sabes cómo me tiene con el tiempo? No hagas así porque no hay nadie Suena mentira Está bien Pero sabés positivamente Que no es así Que para mí Marina no existe ¡Buenas, venas! Hola, amor Hola, amor Hola, hola, hola Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Loreta ¿Cómo andás? Muy bien ¿Todo bien? Sí, estaba justo charlando con el doctor Que me estaba diciendo Ahora que perdí el hilo No me acuerdo que... Perdió el hilo Acá te voy a ver un costurero ¿Acá es? ¿Acá? No, acá no es Hicimos 200 kilómetros Para ir a otro lado ¿Sí? ¿Dónde va a ser? Un poco de humor Che, no, no Venimos a elegir un vino No vas a pelear, ¿eh? Bueno, dada las circunstancias No está fácil pasarla bien Pero bueno Estamos haciendo todo lo posible Bueno, lo que tenemos que hacer Es encontrar un vino de buen buque Un vino con personalidad Eso vinimos a buscar Sí, personalidad Pero personalidad ¿Qué es? Saber tocar la guitarra Un vino rico, queremos ¿Qué más vamos a ver? Sí, claro, rico, rico Pero el vino es más que eso Mónica también Es otra cosa Es un aroma Es una sensación Es algo que te transporta Es rico, es rico Basta, Tano De repetir todo Sí, un vino rico Algo que me guste a mí Que te guste a vos Bueno, que nos guste a los tres Sí, ok Bueno Te paso yo primero Eh... Ave María Purísima Viste que siempre Bienvenidos a Viñedos del Norte Hola, ¿qué tal? Encantada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos sos Mónica? No, yo soy Mónica Sí, el nombre todavía no me lo robó Si me acompañan Hacemos una pequeña visita Dale Cómo no Sí, pero... Gracias Te vino a buscar para ir a almorzar ¿Qué decís? Te amo Eh... No podemos No, Lorena Tenemos muchos pacientes No, a mí no me está invitando Y además no se crea, ¿eh? Esta señora que entró Que la puedo atender yo Así que me imagino Que pueden salir tranquilos Porque usted acaba de llegar, ¿no? De viaje Claro Hace mucho que no se ven Quizás tengan muchas cosas para hablar Exactamente Tienes razón, Lore Tengo mil cosas para hablar con vos No sé nada, nada, nada De todo lo que estuvo pasando Sí, no pasó nada, mi amor No pasó nada Mire, como cada uno ve Acá pasaron un montón de cosas Clientas, pacientas Gente que vino, compró crema Dale, un ratito Un ratito, un ratito Dale, un ratito nada más Un ratito ¿Eh? Voy a buscar el labrino Bueno I'll be back Zavala Zavala Quería decirte que no Que no quiero que pienses Que soy una persona maleducada Que las cosas que dije No lo hice De una manera ofensiva Simplemente que No tuve una buena noche Y la verdad no tenía ganas De contestar preguntas Adelante de todos mis compañeros A mí me dio un poco de lástima Verte así, ¿sabés? Bueno, no lo hice Para que me tengan lástima Bueno, entonces no saques ese tema Nadie te pidió que saques ese tema O si sentís la necesidad de sacarlo Hablalo Pero de otra manera No así Bueno, no lo hice a propósito Se me escapó Parece que el boludo este Gutiérrez que ha dado Una conferencia de prensa Concentrate en eso Y no se te va a escapar más nada Está bien Igual que te quede clarísimo Que no me gusta Que sientan pena por mí ¿Qué hay de vos? ¿Qué tiene de malo la pena? La pena es un buen sentimiento Es pensar que el otro sufre Estás triste Perdiste un hijo No podés hacer como Que no te pasa nada O podés hacer Que no te pase nada Vos sos insólita Vos sos una mina Espectacular ¿Qué? ¿Qué? Estabas hablando del bebé con Zavala No estaba hablando Del bebé con él Cualquier cosa estás diciendo Todo lo contrario Me estaba cagando a pedo Diciéndome que no me conviene Justamente traer todo el tiempo Igual tranqui Tranqui Me chupa un huevo No me importa Andá al zoológico con Zavala Andá a comer un pancho A la costalera con Zavala Me chupa un huevo No me importa Hola Hola Laura Alejandro sufrió un accidente ¿Cómo un accidente? ¿Cuándo pasó? Hoy Hoy a la mañana Ahora Ahora le están haciendo unas placas Y estoy esperando Que algún médico salga Para que me diga cómo está ¿Pero él está bien? ¿Vos estás bien? No La verdad no No estoy bien No estoy bien No lo puedo creer A mi marido lo atropellaron Una locura Quiero que salga alguien Y que me diga algo ¿Y es grave? Bueno Ahora Lo que están viendo Si él tiene algo Adentro Porque por fuera Está todo bien Pero como se desmayó Tienen que descartar eso Y No sé Encima Yo tenía que salir con Ernesto Y no tuve No, no, no No pude llamarlo por teléfono No pude avisarle Que estoy acá en el hospital No, no, no No, no No quiero saber Por favor No, no, no No me cuentes No, no, no No quiero No quiero Está bien, Laura Está bien, está bien Te agradezco mucho tu apoyo Como siempre Te llamo Sí, te voy a llamar Si tengo alguna novedad Normalmente me pica un poquito la herida Me pica un poquito Voy a hacer así Ah, ¿cómo, cómo, cómo estás? Le dimos unos calmantes Para hacer la tomografía Sí, bien Me hicieron de todo No tengo nada Es mejor que se acueste un ratito Porque va a estar un poco tonto Sí, sí Vamos Podemos ir a casa directa Mi amor, pará, pará No me lo voy a llevar así Sí ¿Usted no se da cuenta en qué estado está? No ¿Cómo te voy a llevar a casa? No, no podemos ir a hablar No, no tenemos que discutir Y tú estás solo Yo tengo que ya le conté ¿Sabes? No No, pará Está bien Hay algún médico con el cual yo pueda hablar Hablemos de casa por teléfono Me aplique cómo está él Vos no quedés No querés querer No te quieren el día que de vos quieras Querer, te van a querer a vos también Me parece que sí A ver Allá Adelante Ay, por favor Pero están todos desnudos Ay, Dios Que es vieja que se hermosa La tensión Escúchame, querido No, no, no Me tope en el culo Ven Ay, a mi también Venga ¿Dónde estás? Ay, me estás agarrando Quiero a la favor, la luz Ay, lo no frío Lo no frío Lo no frío ¡Franco! ¡Sortame, querido ¡Sortame, cortame! ¡Franco! ¡Franco! ¡Aparen la música! ¡Aparen la música! ¿Qué carajo está pasando acá? Hola, frío Soy el comandante Francisco La Prida Y están completamente equivocados Y piensan que van a hacer esto en mi avión Y en nuestros campos en Mendoza Tenemos más de 40 hectáreas Con diferentes cepas Tenemos Malbec Cabernet Sauvignon Fira, Merlot Claro, Petit Dieu, Petit Vinot Gewürztracht, Nerstrom, Trocolato Escúchame Probemos todo, ¿no? Ya que estamos acá Probemos todo Sí, probemos tarde ¿Vamos a ver las cabras? Y vos, en todo caso, le contás a la señora Le explicas lo de los nombres que a ella le gusta No, no, no ¿Eh? ¿Vamos? Chicos, chicos, yo sé que esto no es Alemania Pero acá me dijeron que hay un Wanderpais De la categoría Pradeskalven Que hay que probar Así que probémoslo Estamos acá Está bien, está bien Pero escuchame una cosa Entonces lo que podríamos hacer es Mejor vos le pedís a él que te... O vos le explicás todo Si sabés un montón Y nosotros vamos a ver las cabras Dale Mónica, estamos compartiendo conocimiento ¿Qué problema hay? Mónica, el saber no ocupa lugar Si aprendemos todo un poquito También es bueno y hace bien a lo nuestro Un vinoto, ¿cuándo se destaca? Ah, eso sería un vinito, ¿no? Ah, bueno, podemos empezar con la cata ahora mismo Sí, empecemos con la cata Empecemos con la cata Catemos ahora, sí Claro Estamos catando Menos palabras, más copitas Pablo, ¿cómo te vas a calentar así? No estaba hablando con Zavala del bebé Todo lo contrario, me estaba cagando a pedo Diciéndome que no está bueno Que lo traiga acá al trabajo Que deje los temas personales afuera Como fue una recomendación Nada más Está bien, no me importa eso ¿No te importa? Recién parecía que sí Bueno, ok, recién parecía que sí Porque te iba a parecer un loco, un bipolar Pero estoy tranquilo Ya pasó ese momento Estoy en paz, no sé ¿De dónde la paz tan repentina? La paz salió desde el momento En que me di cuenta de que De que vos y yo siempre vamos a estar juntos No, Pablo, porque vos estás con Cintia No Sí Sí No, 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 no importa Yo puedo estar con Cintia Vos podés estar con un negro africano Podés garchar con diez tipos Tener hijos Yo puedo tener cinco hijos más Que siempre nos volvemos a buscar ¿Vos sabés la cantidad de veces Que yo dije De esta no volvemos? Nosotros perdimos tres hijos Tres embarazos ¿Entendés? Yo te dije que te odiaba Vos me dijiste que odiabas a mí Y siempre terminamos buscándonos No sé Me di cuenta también de que Hay una persona a la que siempre volvemos Una persona que funciona como un imán Con nosotros Y yo siempre vuelvo a vos No sé Y en el medio pueden venir mil Jeringuitas Mil zavalas Mil cintias Mil pastelazos De los que te gustan a vos No sé Yo siempre vuelvo a vos No está bueno que digas estas cosas Porque Nos sirve Y nos hace mal Y además Por ahí está bueno que pase esto Así ya de una vez por todas Nos dejamos de lado Es aburrido Es doloroso Estar dando vueltas Con una calecita Es algo que nosotros No podemos evitar Vos te vas para allá Yo me voy para allá Y nos encontramos en el medio Es así ¿Qué onda ustedes dos? ¿Qué chusmean de esa bala? ¿Eh? ¿Qué pasó? Te reto por lo que dijiste Y sí, obvio Obvio, estuviste mal ¿No? Laura, vos no entendés Es el capo, ¿entendés? Vos tenés que tener buena onda con él Siempre Dale Lo único, André Por favor, yo no quiero ir al cuarto Déjame estar por acá Hacer algunas cositas En el cuarto me deprimo ¿Dónde está Alejandra? ¿Cómo Alejandra? Ale, Ale Mírame, mírame ¿Mi hermana? ¿Se fue? ¿No sabés que se fue Alejandra? No ¿Pero vos estás bien? ¿Qué te dieron? ¿Qué pastilla te dieron? ¿Qué se pichicatean todas acá? Bueno, pero me quedo un ratito acá No No, no, no Ale No, dale André No Justo lo que yo no quiero No, no, te vas a ir a acostar Basta, tenés que descansar Yo te pido el cuarto solo aquí Está Dale, por favor Tenés un golpe en la cabeza Igual, por ejemplo Haceme el gusto Si no Bueno, Ale Ok, andá Que yo ahora abro y vengo Vengo ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Quería saber dónde estabas Pensé que te había pasado algo Hablé con María Me dijo que estabas en el hospital Pensé que estuviste tomando ¿Qué pasó? No, 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 no Soy yo Ale, Ale Tuve un accidente Un accidente Está No está bien Bueno, pero ¿por qué no me llamás? ¿Por qué no me dejás un mensaje? Bueno, porque no pude, Ernesto Es todo muy complicado No pude No pude Me olvidé No pude llamarte Las pelotas Tener que hacer esto Me rompe las pelotas mal Venir acá a las escondidas Mentir Yo no soy así No, no, no No estoy para segundo No, no sos segundo ¿No? No, no sos segundo No, yo estoy confundida Eso me pasa Todo esto es muy complicado Para mí Sí, estoy confundida No, no me digas Que estás confundida Decime que no lo podés dejar Porque te da pena Pero no confundida Me voy, me voy Yo estoy muy complicada Te lo pido, por favor Escúchame, mira ¿Qué? Yo a vos no te quiero complicar nada Pero vos te das cuenta Que si te pasa algo Yo no me entero No me entero Porque no me avisa nadie Yo es totalmente Afuera del círculo Pero basta Basta, basta Ander Si yo te digo Este secreto me muero Te digo, por favor Vení ¿Con quién estabas hablando? No, con nadie Te quería decir ¿Cómo con nadie? Si yo escuché Estabas hablando con nadie No, no, Ale Estás alucinando No estaba hablando con nadie Escuché la voz de un tipo Que charla Vamos, vamos Vení Bien Bueno ¿Vos vas a seguir escupiendo Haciendo buches? ¿Cuánto tiempo más? Esto es así Bueno, en realidad no En realidad no es así Porque nos falta Un tas de degustación De verdad les pido disculpas No tenemos en este momento ¿En serio? Muy mal, bodeguero Si no tenés un poco de degustación Estás para abajo No, muy rico Muy rico Fuera de joda Este que acabo de probar El tinto Buenísimo Tiene cuerpo Tiene... Bien Me parece que con las carnes Perfecto, ¿no? I'm back Ya está todo, ¿eh? Ya comimos Ya paseamos Así que te pido por favor Que te vayas a casa Y me dejas trabajar tranquilo Amor Qué malo que estás Dame un beso de verdad Porque estoy en la clínica Dame un beso de verdad Dale, dale, dale Dale, dale 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 Esto tiene Una nota de espárrago Exacto ¿Qué tiene de espárrago? Una nota de espárrago ¿Vos está no le juegues? ¿Una nota de espárrago? ¿Es eso? Ocho espárrago No, no Prefiero no Pero con esto Vamos a darle un rato largo Qué rico Este le corre la sangre prusiana Por las venas Y se pone como un témpano ¿Y? Lorena ¿Cómo se estuvo portando? ¿Ves? Bien ¿Bien? Bien, muy bien Como siempre A ver Ah, mirá qué rico Está lindo, ¿eh? Te pega un enanito Te pega en la naricita Escuchame una cosa ¿No tenés algo para picar Para hacer un fondito? Porque, ¿sabés qué? Y yo no lo escupo A este no te lo escupo Yo tampoco lo voy a escupir No, este no lo escupo Está riquísimo Yo lo único que escupo Son las semillas de la uva No Eso no es agua Lorena No disimules ¿Sí? Yo sé muy bien Lo que está pasando A mí no me mientas No sé de qué está hablando Que sé muy bien Lo que está pasando con Fede Lo escuché en su voz Por eso me volví antes O te pensás que no me doy cuenta Me gusta Está rico Higo Higo y Laurel A mí me gustó todo Todo, en general Lo único que te digo sinceramente Le noto como Como una notita A... ¿Cómo decirte? ¿Cómo se dice acá? A... A pi de tortuga No, no, no No te ruido No resulta gracioso No, porque Mirá que va a tener Mirá de tortuga Si a tortuga no me dan No, no, no ¿Saben qué? Sé que no me vas a decir Así como... Como así el nombre ¿Sí? Lo que te pido Es que le digas A esta persona A esta zorrita Que... Yo soy capaz De hacer cualquier cosa Por mi marido No voy a permitir Que me lo arranquen Así como así De las manos Así que no me la encuentre Porque si me entero De quién es Soy capaz de matar ¿Me mato yo? La mato a ella Yo los voy a esperar En el auto, chicos Voy a tracer Vení, no seas rígida Más pa'l culo No, no, no No, no, no Vení Pero si no No nos reímos Como nos reímos de vos Señor Sergio Ya, decidiste Tano, ¿qué? Paso a la fiesta en casa No puede decidir Mirá Voy a decidir yo Nos vamos a llevar El Yardonnay Nos vamos a llevar El Yablis Nos vamos a llevar No, eso que lo escupió Vamos a llevar todo Tenés otro poquito La estamos pasando lindo, ¿eh? Se abrochan todos los cinturones Porque aunque esté apagada la luz Si se empieza a mover el avión Quedan todos pegados en el techo Abrochate el cinturón Y sacate la mano de ahí Estamos todos locos ¿Y Débora? ¿Eh? ¿Débora? No sé, ni idea ¿No vieron una como yo Pero así? No sé Debe estar en turistas Y no, no sé Pero sí, qué locura ¿Cómo van a alquilarle el avión a estos? Yo no puedo creer Tienen 20 ¿Cuánto tienen? ¡Eh, chiquito! Te sentás Te sentás Ya te sentaste ¿O no? Ahí está Mocoso Se portan mal Portate bien Se portan bien May, llámalo a Ignacio Si de saber dónde está Que venga a ayudarnos Ignacio debe estar No, no quiero ni saber Bueno, lo voy a buscar Sí, sí, fíjate que no está haciendo No, nada ¿Podés bajar los pies del asiento, querido? ¿En tu casa te sentás así también? Eh, chiquito Eh, chiquito ¿No escuchás eso? ¿Sordo? ¿Qué te pasa? ¿Maleducado, eh? Bajá los pies A ver, a ver, a ver, a ver, chiquitos A ver, a ver Una vez música Ruido Una palabra Se están toqueteando Besando Y bajamos en la selva Y los dejamos ahí ¿Está claro? Genial todo, eh Una tiqui, tiqui Rico, gracias Bueno, gracias por todo Nos vemos Muy bueno, eh Amigo Un gusto Hasta luego Ahí está Muy lindo, eh Muy, muy, muy bueno Cualquier cosa, viste Nos hablamos ¿Me llamás? Bien camorrero, Elvino O te... Por ahí te escribo Nos llamamos Sí, sí, estamos en contacto No se preocupen Muy lindo, Elvino Chau Muy, muy bien Bueno La camioneta ¿Eh? ¿Qué pasó? Nos robaron la camioneta Nada de... Nos robaron la camioneta ¿Quién? Eh, amigo Sí ¿Y la camioneta de la mujer? Ah, la morocha, la crítica No, pero ella se fue hace como una hora ya, más o menos ¿Necesitan algo? Deja, mene ¿Qué estará? ¿Pero cómo se va a ir? ¿Por qué? ¿Qué lobo? Un chiste ¿Cómo nos va a dejar acá? Dejate de joder Un chiste, un chiste Un chiste, un chiste Pero hasta yo me empecé a enganchar con el chiste Terminamos con un chiste bravo eso No, no No fue solamente un chiste Ay, Dios Hinchamos mucho las bolas Pero bueno, ¿qué hacemos? La voy a llamar a Andrea Que está el pedo Que nos venga a buscar Y decir, venís ya, Andrea Sí, pero no la llamé a Andrea Porque la vas a llamar y la vas a pegar No teme a gala cansada No teme a gala La que fastidiosa ¿Qué va a tener que... Bueno, si la vas a pelear... Si la vas a llegar a pelear No la voy No la voy Llamá a la Natalia ¿Qué pensás que voy a pelear? Porque vos sos pendenciera Sos camorrera Y tomaste ese vinito Que se pisa con la pata Callá Y te pego así Acá loca es tu novia Que se fue y nos dejó acá los dos Solo Yo no Yo te conozco Vas a agarrar y le vas a empezar a pelear Nati va a demorar como dos horas Y te vas a prender fuego en una hoguera No tengo señal Estás loco No me conocés nada Yo te conozco A mí me molesta esperar en el mercado Me molesta esperar en el banco Me molesta esperar Me molesta esperar Pero con vos no me molesta esperar Que Nati ¡Tarde! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde Nati! ¡Toda la eternidad! ¡Nati! No con vos me quedo Sabés que Vos para mí seguís siendo el mejor plan No hay señal La voy a llamar a Andrea A ver No tengo señal Señal, señal, señal Se voy a dar algo Ahora es mucho mejor Está sereno amor Entonces me quedo acá Quédate vos conmigo Quédate conmigo Acompañame Así no voy a trabajar Estoy Bueno, pero no hagas así Porque te va a hacer mal ¿Qué te pasa, Ale? Estoy mala Pero ¿por qué estás mal? Pero si el médico dijo Que vos estabas bien Sí, pero ese no solo es ¿Qué? La empresa Que nos Que tiene un gusanito Que tiene que ir para arriba Está lleno todo para abajo Ahí va lo otro ¿Qué es lo otro? Lo que no te conté ¿Qué? Hace una noche Yo estuve en una afel con Mónica ¿Con quién? Con Mónica Mi amiga Mónica Estaba sola Y nosotros también Tomamos un whisky Pero no hicimos nada Ay, mi amor Pero solamente Fue como de pensamiento Ah, de pensamiento Bueno, ¿entendés? Sí, mi amor Entendemelo, por favor Sí, te entiendo Pará, pará Amor mío Ay, me muero Ay Te saqué el mundo Ay, perdón No importa No importa No importa No lo puedo creer Hola Hola, Andrea Ah, oíme No nos vendrías a buscar Ay, sí, pero no 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 lo puedo creer No, no lo puedo creer No lo puedo creer Lo que me mande Porque yo creo que no hay perdón para eso Pero qué locura Esta vida en el avión Ser piloto Te la pasás viajando Conocés pasajeras, azafatas Uno nunca sabe dónde está el otro Es más fácil desconfiar No No, no es el punto ese No, no es el punto Es el punto, es un punto Es un ambiente que invita a la aventura Vos lo sabés, yo lo sé Nosotros nos conocimos así Nos conocimos así, sí o no? Sí, pero no es eso Bueno, yo quiero decirte una cosa Yo dejo todo esto Por vos A mí no me importa esto Dejo de volar Dejo todo Porque lo que yo más quiero en mi vida sos vos Así que si a vos te deja tranquila Yo cuelgo las alas De qué me sirve tener el mejor trabajo del mundo Si no te tengo a vos No, no me importa Laburo de barrendero En una cabina de peaje Lo que sea Yo te quiero a vos No, Fran Sí No, Fran No, no es eso No, no entendés Sí, entiendo No, Fran No es Es que no es eso No Yo no confío en vos No es el avión No, Fran No, no, no Sale que estoy un poco borracho No, no, yo lo sé Yo no No, bueno Pero yo no quiero darle Por favor, no, Fran No tengo tiempo para acordarse como era No, no, no Dale, dale No, por favor Ay, no me hagas esto, no No tengo tiempo para acordarse como era No, no Che, nosotros vamos al centro ¿Acercamos a alguien? No, yo voy para el otro lado, exactamente Qué bueno que vos Gutiérrez va a dar una conferencia de prensa Si no, que me llamen ¿Quién? Gutiérrez ¿Va a dar conferencia de prensa? Sí Buenísimo Cúbrilo, Laura Martín, acompáñala con él No, yo no puedo Estoy esperando el tema de los docentes No, pero si él se estaba yendo con Cintia Que vamos para el mismo lado Cintia se tiene que quedar con Martín acá A cubrir lo de los docentes Vayan a ustedes No Ok, sí Vamos nosotros Bueno, espero que me vengas a buscar Mi amor ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué? 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 Nada, no dije nada ¿Viste? Vos te vas para Villa del Parque Y yo me voy para Lanús Nos encontramos en el medio Es así, Lau Yo soy tu persona Y vos sos mi persona Igual no es como vos estás diciendo Es todo lo contrario ¿Qué? No es que nosotros volvemos Es que nosotros nunca nos fuimos Ni vos ni yo Yo no me fui de vos Vos no te fuiste de mí Nos hacemos los que nos fuimos A dar una vuelta Como unos cancheros Y al final estamos siempre acá Mirándonos ¿Y entonces? No entiendo Yo me quiero ir de vos, Pablo Pero no puedo Aunque quiera no puedo Y puedo estar con otra persona Puedo salir con alguien No puedo hablar mil horas con otro Pero yo solo soy yo cuando estoy con vos ¿Se van o no se van? Vamos, dale Sí, ahora vamos Y después volvemos Como siempre Como todo el tiempo Ay, no, Fran No, no, no Mejor no ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no hay que ir ¿Qué estás haciendo? Nada, nada No, Débora Está un poco borracha ¿Qué estás haciendo? Voy a atender ¿A dónde? Que no saldé, por favor No, no, no Vamos a salir del refrigerio Un poquito No, paren un poco Ay, qué setas que tenés Bueno, vamos Que está desocupada De ya Vamos No, no, no No, no, ¿qué? No, mejor así No, ¿mejor qué? Mejor que no se interrumpieran, Fran ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con esto? Nada ¿Eh? Nada, Fran Es mejor así Dale un poquito No, déjame No, déjame Listo Ahora en 20 Viene Nati y nos busca Te podés quedar tranquilo Yo no te voy a hacer nada ¿Eh? ¿Eh? Ay, Tano, dale Te traje acá para que, no sé Para que estuviéramos solos Para pasarla bien Para reírnos juntos Como antes Y la trajiste a la mina esa Para que te aterra la idea De estar conmigo a solas ¿Te has pensado? Sí Está bien, yo, viste Yo te dije que te quiero recuperar Y estoy acá tratando de recuperarte Pero la traes a ella Y bueno, ya está Ya me quedó claro Que no querés saber nada conmigo La traje a ella La traje a ella Para que Para que nos interrumpa Para que nos picotee la cabeza Para que Para que esté encima de nuestro Para que Para eso la traje Bueno, sí Para que nos interrumpa Te felicito Hizo todo eso Picoteó, jodeó Ya está Igual, mirá No voy a tratar más Ya me quedó claro Que vos conmigo No querés saber nada Listo Ay, no No entendés nada Es al revés La traje a ella Porque yo sabía Que si no la traje Me tenía que Me tengo que aguantar Me tengo que aguantar Y que pase lo que pasó Y que la pasamos lindo Que celebramos la vida Que nos Que chupamos Que nos cagamos de risa Que volvemos a hacer ¿Y? Y que te iba a querer dar un beso Estamos solos Es mi marido Me doy cuenta Cuando tiene la cabeza Como en otro lugar Yo, por ejemplo Estábamos haciendo el amor Y estaba completamente oído ¿Qué es lo excitante de todo esto? A ver, explicámoslo Tenemos acá Vos y yo solos Acá dentro de este ascensor ¿Viste que dije Mónica Duarte? Sí Tranquila, señora Acá llegó el técnico A mí Vos me salvás Yo por vos No me convierto En una resentida de mierda Y yo me quiero quedar Acá con vos Bueno, pero yo no Esto es más retorcido Doloroso que feliz Acá Vos y yo solos Yo soy el hombre más feliz del mundo Faltaría el vino Eso sí, ¿no? Para aflojar un poco Te puede parecer irónico Lo que te voy a decir Pero te juro Que desde que estoy con Ernesto Estoy mucho mejor con Ale ¿Que te digo algo? Un Dream Team No es una combinación de perfectos Un Dream Team Es la mejor combinación De imperfectos Eso somos vos y yo